Hola amigos, buenas tardes, casi buenas noches, bienvenidos a todos, hoy lunes 19 de mayo de 2014 desde aquí Montevideo, Uruguay, yo Bernardo Rosselli seré el anfitrión de ustedes esta noche gracias al apoyo de la red UCI, Uruguay Sociedad de la Información de Antel, que abarca 228 centros en todo Uruguay y al Portal de Ajedrez de Bienestar Universitario Leudelar y a la Federación Uruguaya Ajedrez acercaremos el ajedrez a todos los rincones del país hasta octubre de este año recién acaban de escuchar ustedes la clase de Esteban Jaureguizar que hemos denominado Enseñando, Enseñar Esteban habló un poco de su historia y de su manejo y sus comienzos con el ajedrez hoy vamos a comenzar con la primera sesión para principiantes vamos a comenzar con la clase número 1 la clase del día de hoy se llama Ajedrecistas de Bambú y ya se los voy a explicar un poco por qué la clase está dirigida principalmente a los aficionados al ajedrez que tienen un elo aproximado de 2.000 puntos de elo hacia abajo o sea que estamos tratando de guiar a todos y llevarlos por el camino para que se conviertan en jugadores de primera categoría el día de hoy vamos a comenzar explicando que vamos a hola Rocío, ¿cómo estás? me imagino que sos Rocío, hola Rocío, que yo conozco le quería contar que nosotros vamos a trabajar de lunes a jueves los lunes vamos a tratar un poco de... muy bien Rocío vamos a tratar los lunes de hablar un poquitito de historia del ajedrez en general hablando de los maestros, de los clásicos todos ustedes saben que en cualquier orden, disciplina, sea música, pintura cualquier actividad, deporte, literatura tiene que ser, tiene que estar vinculado al estudio siempre de los clásicos de la gente que logró la perfección mucho más rápido que todos nosotros nosotros tratamos de ir por ese camino pero no sale ni parecido pero bueno, ellos tienen esa suerte entonces los días lunes vamos a trabajar en relación a ese tema los días martes me interesa trabajar el tema de los finales los días miércoles vamos a trabajar en relación a lo que es un poco medio juego y los jueves vamos a trabajar en aperturas van a ser unas 26 semanas y bueno, como ya les había anunciado en alguna oportunidad nosotros vamos a hacer una transmisión inclusive cuando estemos en la Olimpíada de ajedrez en Noruega en el mes de agosto vamos a transmitir desde allí y también vamos a transmitir desde allá, desde España cuando estemos jugando en la quinta Copa Iberoamericana a fines de julio les comento el por qué la clase se llama Ajedrecistas de Bambú y se les voy a contar y tomen nota así que esta historia en realidad me contaron que la hacía un amigo mío un amigo nuestro del ajedrez uruguayo el gran maestro Carlos García Palermo nacido en La Plata en Argentina que está radicado en Buenos Aires y bueno, y también está representando o nacionalizado italiano entonces lo contratan en Italia para dar clases cuando lo comentó me puse a investigar y encontré algo muy interesante que sucede con el bambú japonés todos ustedes después lo pueden investigar y van a ver que es muy interesante el bambú japonés sí que nos enseña una importante lección cuando un cultivador planta una semilla de este árbol el bambú no crece inmediatamente por más que se riegue y se abone regularmente hasta inclusive hay riesgo de ahogarla con tanta agua que le van poniendo que le van agregando uno de todos modos si planta una semilla de bambú debe ponerse un poco nervioso porque pasa un tiempo y no pasa nada con ella de hecho el bambú japonés no sale a la superficie durante los primeros 7 años 7 años un cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil pero sorprendentemente luego de transcurridos esos 7 años el bambú crece más de 30 metros en solamente 6 semanas ¿cuánto podríamos decir que tardó realmente en crecer el bambú? ¿6 semanas? ¿o 7 años y 6 semanas? sería más correcto decir que tardó 7 años y 6 semanas ¿por qué? porque durante los primeros 7 años el bambú se dedica a desarrollar y fortalecer las raíces las cuales van a ser lo que luego en estos 7 años pueda crecer tanto en solamente 6 semanas además si en algún punto de estos primeros 7 años dejamos de regarlo o cuidarlo el bambú se muere este cuento es similar al que nos pasa muchas veces en la vida en general y en el ajedrez en particular en general nos apresuramos y nos ponemos ansiosos y no logramos inmediatamente un objetivo muchas de nuestras metas especialmente las más ambiciosas requieren tiempo y dedicación también requieren que creemos nuevos hábitos lo cual puede llevarnos tiempo muchas veces no logramos inmediatamente nuestros objetivos nos desanimamos y hasta lo abandonamos creyendo que no es para nosotros y que no lo merecemos o cualquier otro pensamiento limitante similar imagínense amigos un cultivador que deja de regar el bambú japonés a los 6 años y 11 meses el mismo va a morir cuando se encuentra muy cerca de salir a la superficie un poco más de paciencia y perseverancia hubiera producido muchos frutos en poco tiempo así como el bambú requiere perseverancia lo mismo ocurre en la vida lo mismo ocurre con el ajedrez a veces no vemos resultados por mucho tiempo pero si nos mantenemos perseverantes realizando acciones cada día que nos lleven a nuestro objetivo tarde o temprano un resultado se va a manifestar y cuando esto ocurra es probable que veamos todos los frutos de nuestro esfuerzo juntos los invito pues a viajar juntos con el ajedrez en estos 6 meses con mucha paciencia y perseverancia los invito a generar hábitos positivos en el ajedrez los invito a intentar aprender algo del ajedrez todos los días lentamente intentando crear raíces profundas en el juego no dejen de regar el bambú aunque al principio vean que las metas se han vuelto más lejanas y que a veces nos frustran y que a veces da la impresión de que esto no va a crecer más no dejen de ver diariamente algo de ajedrez que es una manera de regar el juego para que crezcan ustedes dicho esto sobre todo con la idea y cada uno tendrá su reflexión tendrán la idea de que en el futuro nosotros vamos a tomando unas clases de ajedrez una semana dos semanas tres semanas ya y sobre todo tomando con un muchacho tan simpático como yo vayan a generar un gran juego yo creo que no esperemos resultados o ganar perder un ajedrez sino aprendemos o intentemos disfrutar el juego mismo hoy vamos a hablar de un amigo mío que nació nació en 1837 todos ustedes lo conocen y lo pueden buscar en internet que se llama Pablo Morphy es más voy a poner el nombre de Pablo Morphy aquí para que por si no se entendió Pablo Morphy es mi favorito y por eso como Esteban empezó con su parte favorita yo voy a empezar con mi jugador favorito también Pablito Morphy Paul Morphy nació en 1837 en la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos 20 años después ganó el torneo americano y ganó el primer premio delante del maestro alemán Luis Paulsen Pablo Morphy dos años más tarde durante el año 57 parte 58 principio del 59 visitó Europa producto que él ya se había recibido como abogado y no lo dejaban ejercer por ser menor de edad entonces tenía que esperar a cumplir 22 años para poder ejercer le fueron presentados los mejores jugadores de ajedrez mientras hizo la gira por Europa y bueno tuvo grandes victorias con los jugadores que eran convencidos como los mejores de la época como Lowenthal Harwitz y el alemán Andersen siendo Andersen uno de los que había ganado el torneo el torneo del 51 y uno del famoso torneo de Londres luego más tarde el abandono del ajedrez y se volvió a Nueva Orleans a ser de de abogado y bueno la gente no lo consideraba tan buen abogado como ajedrecista y eso un poco lo mortificaba él jugó dos años brillantísimos de ajedrez y después lo dejó jugó solo partidas informales o partidas con algún amigo con algún compañero pero siempre jugando de a dos o dándole ventaja a su oponente ¿por qué Pablo Morphy? bueno Pablo Morphy nosotros lo que queremos mostrar en la partida del día de hoy para arrancar con los históricos y con los clásicos es el siguiente principio que nosotros deberíamos anotar por ahí era una persona que se preocupaba fundamentalmente de esto que estoy escribiendo ya que se llama el desarrollo Morphy le preocupaba sacar todas las piezas todas las piezas al juego rápidamente con velocidad y además pretendía poner su rey seguro él hacía el enroque rápidamente entonces Morphy lo que hacía era protegía a su rey sacaba mayor cantidad de piezas a la batalla y hacía una importante lucha por el centro entonces este esquema sencillo de cuatro cosas que estoy planteando yo aquí el desarrollo o si el desarrollo está incluido obviamente sacar las piezas sacar las piezas hacia el centro y poner el rey seguro en el costado es lo que debemos hacer todos básicamente en aquellos años la gente jugaba en un ajedrez donde movía las piezas para un lado para el otro de manera independiente y sin ningún criterio y se aferraban a la ventaja del material el que tenía más peones o más caballos o había conseguido ganar algún alfil ya quedaba contento pero no el ajedrez él descubrió que era otra cosa el ajedrez le iba bien al que tenía mayor cantidad de piezas participando yo siempre hago una analogía con el fútbol si ustedes tienen la oportunidad de sacar 11 jugadores a la cancha es absurdo que cuando juegue un partido de fútbol saquen solamente 7 a la cancha y los otros cuatro jugadores se queden descansando esperando que los otros jugadores se cansen para después entrar a la batalla entonces deben participar todas las piezas y además deben participar todas las piezas en las mejores casillas posibles hoy vamos a comenzar mirando un poquitito de ajedrez de estas partidas de Morphe que yo les invito a ustedes que luego de terminar la clase que naveguen un poco en internet y busquen alguna información de Morphe porque lo que estamos haciendo aquí nosotros es guiarlos sencillamente y tratar de allanarles el camino para que él sea mucho más simple o más sencillo entonces voy a llevar un ajedrez muy explicado muy de jugada a jugada vamos a mirar una partida breve en estos próximos 45 minutos de clase que nos quedan Pablo Morphe comenzó moviendo el peoné a dos pasos ¿no? entonces movió el peoné aquí y esta jugada tiene la virtud que ya vamos a encontrar que tanto el alfil y la dama van a tener un buen despliegue además el peón que se ubicó aquí está jugando hacia casillas del gran centro y del centro les voy a pintar de rojo en este momento el centro el centro del tablero es esto rojo o rosadito según como lo vean ustedes de allá es muy importante el manejo de las piezas hacia el centro porque desde el centro es el eje de las comunicaciones donde se llega mejor a cualquier sector del tablero luego vamos a proceder a este a sacar las demás piezas pero por lo menos ya abrimos una puerta para que las piezas salgan a jugar las negras respondieron con el peón aquí y van a jugar esta jugada continúa el desarrollo el caballo desarrolla y amenaza primera amenaza del día el caballo amenaza el peón concepto de amenaza no existe ganar a ningún juego de lucha a ningún este a ningún juego de confrontación si uno no amenaza ya sea voleibol básquetbol fútbol ajedrez cambol o cualquier deporte que uno se le ocurra si uno no tiene una amenaza si uno no intenta generar un peligro al adversario no le vamos a ganar a nadie como cualquier equipo de fútbol que pretende ganar sin haber pateado nunca al arco bien entonces en este momento ante la amenaza del peón digo nosotros tenemos tres amenazas muy fáciles a ver va pregunta con que defenderían el peón que está en e5 veamos necesito un voto necesito una sugerencia diga una jugada ajá muy bien perfecto el caballo muy bien Fabricio el caballo debería jugar a esta casilla Germán digo correcto los dos están con la misma idea tienen un error de digitación sacar el caballo a esa casilla y es la jugada habitual y probablemente la más prolija porque uno ya desarrolla una pieza y defiende el peón del centro este muchacho los conductores de las piezas negras que no les dije cómo se llamaban pero son el duque de Isoar y el conde de creo que este ahí ya me fue la imagen este no, no lo traje a colación correctamente ahí está entonces entonces el duque y el conde son los este los dos que jugaron la partida después van a buscar la partida el duque de Isoar y el conde de ya te digo cómo se llama porque lo tengo por acá siempre doy la partida de esta pero no me acuerdo cómo se llama el muchacho el duque de Brunswick y el conde de Isoar qué importante esto se jugó en París 1858 sin embargo el duque y el conde que estaban esto aparentemente se jugó durante la ópera Norma me enteré los otros días que siempre se decía que había sido el barbero de Sevilla en 1858 pero Paulino Hages Monasterio viajó especialmente a París y estuvo revisando todo lo de la época y en ese año en 1858 la ópera que se que se que se que fue que fue difundida era la ópera Norma no era el barbero de Sevilla entonces el barbero de Sevilla muy conocida por todos pero este pero por todos los que lo conocen por supuesto pero este había sido la ópera Norma este jugó el peón a D6 generó una pequeña cadena de peones aquí dejó el alfil de casillas negras un poco trancado pero le dejó una linda salida para el alfil de casillas blancas Morphy juega muy bien en el centro del tablero y cumple con el requisito de amenazar una vez más el principio de amenaza amenazo además permite la salida de otra pieza más para que pueda volver a jugar ya teníamos la presencia de los alfiles que pueden jugar libremente el alfil de casillas blancas ahora el alfil de casillas negras y ahora la dama también más la medida del peón recuerden que nosotros hablamos de el desarrollo que pretendemos sacar todas las piezas de hacer el enroque y de dominar el centro en estos próximos seis meses que hablaremos de ajedrez desde aquí vamos a decir muchas veces invariable cantidad de veces estas palabras centro y desarrollo y lo van a ver cuando hablemos de aperturas fundamentalmente se va a hablar mucho del desarrollo porque las aperturas básicamente ya les adelanto la clase de aperturas del próximo jueves todo se trata de sacar todas las piezas siempre y de controlar el centro el centro también se ocupa inclusive en los finales la presencia de las piezas en el centro es un mejoramiento claro de las mismas y además tenemos también hablamos mucho del centro y de actividad de las piezas y de seguridad del rey en las partidas de medio juego ante esta amenaza directa que estamos viendo aquí del peón D4 que amenaza el peón de E5 las negras se defendieron de manera indirecta en vez de defender directamente el peón de E5 este peón en vez de defenderlo directamente prefirieron jugar de manera que amenazan la pieza que está amenazando el peón o sea que en vez de defender directamente hacen lo que se llama en E5 una defensa indirecta ¿de acuerdo? este muchacho Morphy jugó peón por peón capturando el peón central e invita y obliga al otro al conductor de las piezas negras a que elimine el caballo ahora les cuento que si Morphy digo el duque y el conde el duque de Bronshuis y el conde de Isawar hubieran hecho peón por peón Morphy hubiera cambiado dama por dama el rey hubiera capturado la dama con la consiguiente pérdida del enroque y el caballo capturaba el peón y generaba un principio de doble amenaza al alfil y al peón que hay una única opción para defender que es esta pero bueno ya Morphy tendría peón de ventaja la partida estaría muy ventajosa también les quiero decir que esta partida no hubiera sido famosa si esto hubiera se hubiera jugado de esta manera hubiera sido una partida sumamente aburrida pero bueno no hubiera pasado la historia voy a recomponer un poco el tablero y las piezas que nos faltan muy bien entonces al no jugar así este muchacho jugó de la siguiente manera a la captura de peón por peón como yo les mostré hoy este se vio obligado a hacer alfil por caballo bien segunda pregunta de la noche Germán Fabricio y no sé si Rocío está por ahí de qué capturamos con qué capturamos este alfil lo capturamos con el peón votan verde o votan azul con qué capturamos el alfil que está pintado de rojo Rocío dice de dama Germán dice de dama muy bien tenemos dos votos Moni de dama todos quieren comer de dama las grandiosas de dama muy bien lo felicito fantástico entonces yo voy a admitir que también comería de dama lo que no quiere decir que ahora que somos mayoría que tengamos la razón somos más por lo menos y somos más fuertes y bueno que digo somos cinco para pelear pero el detalle es que aparentemente es mejor comer de peón y transformar esa posición en un final con el par de alfiles y una ventaja de peones en el centro que no hubiera pasado en la historia hubiera sido una partida muy aburrida comer de dama es una jugada que a mí me gusta por la sencilla razón que que este se me fue la dama por otro lado ahí está con la sencilla razón que mantengo la estructura de peones sana los peones observen y lo lindo que tiene esto que los peones se mantienen todos en la misma línea todos juntitos uno al ladito del otro un peón voy a mover este peón groseramente para acá si este peón se ubica aquí y se queda doblado en la columna en la columna H por ejemplo si esto sucediera estos peones quedan muy feitos ahí porque no hay quien los pueda defender pero en cambio si los peones están todos en la misma línea avanzándolos quedan supongamos si yo avanzo este peón acá quedan todos defendidos y en una cadena de peones entonces comer de dama tiene sus virtudes otra virtud que tiene es que desarrolle una pieza si bien el reglamento de desarrollo dice que la dama la dama tiene que desarrollarse al final porque es una pieza vulnerable atención no estoy diciendo que las mujeres sean vulnerables dije que la dama es una pieza vulnerable porque al tener un gran valor si la amenazan la dama tiene que volverse a mover para un lado y para el otro ¿está claro? muy bien entonces luego de dama por el duque del conde en consulta llegaron a la conclusión que había que hacer peón por peón bien como saben ustedes los teatros de la ópera habitualmente tienen un montón de entreactos donde la gente baja termina de entreacto y sale del palco y baja a conversar hace una pequeña tertulia a comer algo a tomar algo les cuento que en el año 94 yo viajé a la olimpíada de Moscú y estuvimos con Daniel Izquierdo un compañero de equipo en aquella olimpíada y él había un grupo de amigos que iban a ir al Bolshoi y nosotros que sabíamos muy poco casi nada de de ballet más bien nada dijeron bueno hay que ir al Bolshoi y como no uno no va a ir al Bolshoi volvimos al Bolshoi y bueno yo estuve en el estuvimos ahí viendo una una obra creo que se llama Giselle me parece siempre me confundo porque hay un tango que se llama Grisel me parece entonces no sé cuál de los doce pero creo que la obra era de Giselle me acuerdo que Daniel Izquierdo bajó en el entreacto y yo me quedé mirando quería mirar un poco de qué se trataba Daniel decía que el Bolshoi no tenía nada que envidiarle al Teatro Solís bueno pero Daniel cuando bajó le ofrecieron unos champagne le ofrecieron entonces él pidió dos para para esperar a mí esperando que yo bajara porque yo no bajé y bueno lamentablemente se tuvo que tomar los dos champagne en ese momento bueno entreactos sucedía eso pero resulta que dicen que la partida se jugaba en el palco y que no le prestaban mucha interés a bajar o a lo que venía sucediendo en la obra y además parece que lo hicieron callar un poco porque la partida era en consulta Pablito Morphy continúa con el reglamento y desarrolló el alfil hace cuatro como todos ustedes vieron acá comienza el aprendizaje de los principios de coordinación de las piezas observen que tanto la dama como el alfil amenazan esta casilla que pinté de verde lo notable es que hay una muy simple y sencilla amenaza la amenaza es dama por peón mate esto es muy parecido al jaque mate del pastor ¿de acuerdo? quien no lo sabe es un tema muy simple no puede acceder a ninguna casilla el rey este no puede capturar porque el alfil defiende la dama jaque mate perfecto el detalle es que así no se jugó porque le toca jugar al negro ante esa amenaza el cerebro nuestro debe pensar el estímulo que debe venir y también le fue al duque y al conde los hermanos el duque y conde el duque le voy a dar el nombre vamos a ver si me lo aprendo para la próxima vez el duque de Braunschweig Braunschweig porque te lo digo en alemán y el conde de Isoward bien los muchachos estos decidieron que había que defender esa amenaza porque si bien se estaban tomando una y la hicieron fácil y defendieron de caballo y ante eso Pablito Morphy jugó interesantemente movió de nuevo la dama y generó un principio de doble amenaza ahora la pregunta para Germán Germán que amenaza dama B3 estás ahí Germán Germán si Germán está ahí que amenaza Germán que amenaza la movida de dama ahí ajá muy bien Germán mira 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 alguien que ayude a Germán al fil por F7 muy bien se ha acercado Daniel Iglesias Moni dice B7 y F7 o sea que es un principio de doble amenaza y se agrega Fabricio también y dice dama por B7 entonces tenemos si hoy amenazar una cosa era bueno amenazar dos cosas es mucho más hay una canción que dice que un elefante molesta mucho a gente dos elefantes molestan mucho más y así sucesivamente si yo amenazo una cosa está bien si amenazo dos está mejor si amenazo tres prácticamente debe ser insoportable porque una sola jugada tiene que defender todo ante esta jugada este muchacho elige el mal menor y jugó este muchacho no son los dos muchachos el duque de Braun Schweig miren se los voy a escribir acá porque después no digan que yo no sé mucho de alemán Braun porque me dijeron que la W en alemán suena como V cuando estuve en Suiza estaba en la casa de un amigo y los hijos son uruguayos este es el duque este y el conde el conde le tengo más fe que sea francés hizo tiene la norma hizo hizo 9000 hizo u arda ahí doble u se me fue se me escapó una u es una sola hizo war es el duque de Braun Schweig te lo digo en alemán digo porque así soy yo hizo war le tengo fe a que sea franchute continuemos eligen el mal menor y juegan la dama acá con idea de que si tú vienes voy a pintar de azul ahora si vienes a a jugar con la dama sobre esta casilla él jugaría dama jaque e intercambiaría las damas ¿no? luego el jaque tendría que ser dama por dama y después el alfil comería la dama entonces a nadie le dan un premio por una partida donde uno gana con un peón un peoncito de más ¿no? entonces por eso Morphy continuó y agregó un tercer elemento más al juego y mantiene la amenaza que teníamos pendiente el día de hoy de intentar capturar este peón ¿voy bien? en este momento este muchacho o estos dos muchachos decidieron defender este peón de esta manera moviendo el peón aquí y dejando el pasaje de la dama para que defienda este peón y jugaron sencillamente peón acá perfecto en este momento les voy a pedir les voy a pedir si está Rocío por ahí que me recomiende una jugada para el blanco Rocío Rocío puede ser que esté o no están esas dos cosas porque puede estar conectada ahí en la sé dónde está Rocío justo salió veamos entonces necesitamos el apoyo voy pero estoy atendiendo bien a ver otro que ayude a Rocío ayudemos a Rocío 2011 muy joven Rocío tres años nada más enroque dice Rocío sanísimo el famoso sano enroque felicitaciones para qué sirve el enroque todos debemos enrocar una vez en la partida el enroque es una oferta que nos hacen nos dicen mueve el rey dos pasos y saltá con la torre y ponete al lado es una jugada que hay que hacer Germán sugiere el fil G5 pero hablando del enroque es una oferta que nos hacen nos hacen un dos por uno en una sola movida podemos mover dos pies así es obligatorio hacerlo el detalle es que por qué hacemos el enroque yo le voy a decir por qué hacemos el enroque anoten ahí en el papelito yo Bernardo Rosselli me enroco cuando me enroco para proteger al rey para traer una torre al juego y poder jugar libremente en el centro de quién protejo yo al rey es la pregunta de quién hay que proteger al rey básicamente en ajedrez le preguntamos a Moni Moni que es de qué parte es de Montevideo Moni está Moni de Montevideo Germán es de Soriano Moni de Montevideo muy bien Moni ajá de qué protegemos al rey por qué tenemos que esconder el rey de quién huye el rey habitualmente no sé si somos monárquicos Moni cómo es la historia Germán es de Soriano muy bien Germán el rey el rey el rey de quién se oculta habitualmente no no hablamos de la revolución francesa estamos hablando del rey en ajedrez ajá muy bien alguien que te ayuda a Moni por dos pesos de la dama dice iglesias SJ iglesias San José iglesia San José Rocío se protege dice la dama el rey se protege de todos pero el enemigo es verdad el rey se protege de todos pero el enemigo número uno es la dama la dama es un tema es un tema complicado porque de un jaque ya liquida muchas veces te liquida el partido o sea que digamos que el rey huye despavorido de la dama enemiga tómenlo como quieran de la acción de las piezas rivales tiene razón tiene razón también Germán sí sí de todas las piezas de la acción de las piezas si el rey está desprotegido recibe muchos jaques y anda perdiendo tiempo moviéndose para un lado y para el otro pero lo notable es que este muchacho necesita protegerse básicamente de la dama yo le tengo miedo a la dama no sé ustedes y dejémoslo por ese lado porque creo que mi señora está escuchando entonces la que jugó fue la que sugirió Germán desde Soriano nos manda esta jugada es personal dice Rocío alfil G5 y ahora viene otro análisis que les quiero decir a ustedes yo les dije que era muy importante sacar todas las piezas y también les dije que era muy importante tener el rey seguro y el centro controlado y que bueno es muy importante tener piezas de más y eso era lo que se decía antes pero hoy en día lo que sí se dice es que es muy importante extremadamente importante saber contar cuáles son las piezas activas y cuáles son las piezas pasivas bien concepto una pieza activa es aquella que es libre de moverse y tiene gran movilidad en general es flexible ¿no? puede elegir voy para acá o voy para allá sin ningún problema y se maneja en este mundo sin pedirle permiso a nadie ejemplo de piezas activas por ejemplo los alfiles de color blanco el caballo puede hacer lo que quieras la dama puede hacer lo que quieras piezas activas del señor que maneja las piezas negras o de los señores es solamente esta dama porque este caballo no se puede mover este alfil no se puede mover esta torre no se puede mover y esta tiene algún problemita de salida por este lado porque este alfil no lo deja salir o sea que ahora tenemos la importancia de las piezas que son activas y las piezas que son pasivas las piezas que juegan bien que actúan y las piezas que no pueden hacer nada dice muy bien Germán sigue atacando desarrollando las piezas correcto cuatro que atacan dos que defienden esta partida me la mostró mi hermano Diego a lo cual le mandamos un saludo allá cuando yo estaba en Carmelo esta partida estaba en el libro de la enciclopedia de nuestros hijos creo que se llamaban los libros rojos que tenían en casa me acuerdo que estaba esta partida y él me lo explicaba y yo no entendía nada porque que pasa en este momento este muchacho juega peón acá y amenaza el alfil que todos ustedes lo van viendo y bueno me obliga a mover el alfil y ya me tengo que retirar y bueno acá era muy difícil encontrar una jugada que uno lo dejara contento porque esa jugada ese avance de peón parecía interesante pero Pablito Morphy había descubierto había descubierto en el ajedrez muy tempranamente la importancia y el valor de tener mayor piezas activas por encima de la cantidad de material que tenemos Pablo Morphy descubrió la importancia de que las piezas valen por lo que están haciendo no por lo que son o por el apellido que tengan por ejemplo ejemplo pinto de rojo un alfil y pinto de azul un alfil mío el alfil de casillas blancas que está pintado de azul está amenaz presionado sobre un caballo trabajando sobre una diagonal molestando el caballo y detrás del caballo está la dama está muy bien eso en cambio el alfil que está pintado de rojo el alfil de casillas negras es un alfil muy pobretón pobrecito no tiene ninguna actividad entonces no podemos decir que los dos alfiles son iguales se llaman los dos alfil el alfil de f8 está recibiendo un sueldo como alfil pero está ejerciendo solamente de peón porque cumple la misión elemental de defender el peón que está en g7 esta frase pertenece a Enrique Romagnelo que dice dice habitualmente de algunas piezas que le pagan un sueldo para hacer cierta tarea y están cumpliendo otra lo cual es un desperdicio y todos los gerentes que nos están escuchando saben lo que tienen que hacer la semana próxima motivar al empleado para que se ponga en carrera una vez más porque está un poco deprimido y tiene unos problemas familiares y él no sabía cómo era bueno y etcétera etcétera este muchacho jugó ahora Morphy jugó caballo por peón le hicieron peón por caballo y hace alfil por peón y da un jaque al rey pero todos ustedes saben y si no lo saben lo vamos a hablar ahora que hay un valor de las piezas yo voy a poner mi lista de precios voy a toser mi lista de precios es la dama le voy a dar un valor de 9 peones algunas veces yo me crié diciendo que la dama valía 8 y en algunos manuales he visto que dice que vale 10 cada uno de ustedes pónganle el precio que quieran coticen como quieran en ese rango les voy a contar que la torre yo me crié diciendo que la torre valía 4 peones pero también hay gente que dice que la torre vale 5 peones pero yo he descubierto y esto es mío no lo leí en ningún lado que a la torre se le vamos a dar un valor de 4,5 peones peones si quieren decir 4 está bien quieren decir 5 también está bien quieren decir 4,5 entonces pasan a ser más amigos míos todavía y los voy a invitar para mi cumpleaños y todo lo demás traigan traigan sólido por favor bien entonces tenemos el otro detalle que los caballos y los alfiles los manuales básicamente dicen que valen 3 peones he escuchado que el alfil vale 3,25 y Casparo vi que una vez dijo que valía 3,010 a 3,15 algo así pero valen 3 peones eso tenemos clarísimo el alfil y el caballo vale 3 la gente que le dice no que el alfil 3,25 todo eso ponganle 3 peones y bueno según estén actuando o no actuando le dan cierto valor de acuerdo dicho esto otro nosotros ahora vamos a darle valor a los peones esta es fácil a ver cuánto vale un peón un peón vale un peón perfecto SJ Iglesias SJ Iglesias perfecto un peón vale 1 no hay como errar el rey no tiene no tiene valor no podemos canjearlo por nada porque si yo cambio mi rey ya perdí el partido mi partida no vale el rey tiene que estar siempre el rey aparte de todo sabemos que el rey no se come porque es indigesto a este jaque este muchacho tapó el caballo y ahora nos encontramos con el concepto un concepto que ya hemos hablado en alguna oportunidad que lo vamos a reiterar el concepto de pieza clavada este caballo que pinté de rojo no puede moverse porque detrás está la dama y este otro no puede moverse porque detrás está el rey o sea que son dos caballos pasivos rocío está sugiriendo enroque largo rocío que había votado por el enroque corto ahora ya ya votó por el enroque largo y dice muy bien rocío que la torre al enrocarse ya asegurar el rey ponerlo en un costado del tablero queda atacando directamente queda atacando directamente al caballo el caballo que está en d7 que aparentemente está defendido pero solo aparentemente está defendido por este caballo pero recordemos que este caballo está está inmóvil este caballo no está defendiendo entonces el enroque está clavado perfecto felicitaciones rocío muy bien brillante concepto de pieza clavada entonces el caballo está siendo amenazado lo pinté esto amarillo y negro en homenaje un poco a los pocos hinchas de Peñarol que quedan que quedamos yo también soy hincha de Wander también de nacional de defensor eso sí en serio soy hincha de de la selección uruguaya dicho esto hay que defender eso entonces la única defensa posible es torre aquí y sostiene pero observen esta maraña de piezas que está que está ubicada alrededor del del rey ¿no? más este peón aquí también digo observen la libertad de las piezas blancas y el problema que tienen las piezas negras ¿no? bien ahora los voy a invitar a que me sugieran una jugada para continuar reforzando la presión de parte de las blancas yo tengo cuatro piezas activas peón F4 interesante la jugada que sugiere Rocío quiere traer un peón a F4 y pone más elementos para presionar la jugada esta muy interesante nunca se me ha ocurrido peón acá cuando quiera moverse este se movió torre D5 hay una sugerencia de torre 5 esta jugada la idea es para jugar aquí sospecho que avanzar seguir avanzando así es una jugada muy interesante te ganaste un interesante muy bien Rocío notate en el papelito ahí interesante te ganaste un interesante hay una sugerencia de D5 que sospecho de ser torre D5 que debe tener la idea voy a interpretar la idea de de iglesias de traer la torre acá para reforzar la clavada del caballo vamos con todas las piezas sobre el caballo este de acuerdo voy bien muy bien que otra idea puedo hacer veamos voy a despintar esto ajá más ideas D5 torre D3 Fabricio muy bien felicitaciones torre D3 con la misma idea doblarse en la columna está muy bien muy bien van muy bien todas esas jugadas están muy bien y son muy creativas dama D3 bien también está muy bien dama D3 otra idea podría ser dama D3 es una otra idea dama aquí que ambas tienen la presión sobre el caballo de D7 sobre este caballo voy a marcarlo ahí está sobre este caballo perfecto que más acá sorprendentemente y yendo un poco más allá Pablito Morfi faltando 10 minutos para terminar la clase como Guilla en Maracaná hizo torre por caballo y todo el mundo va a decir mira el tablero y dice claro y por qué dijeron eso torre por caballo y qué cuál es la jugada que van a hacer torre por caballo te hacen torre por y ahora tiene la palabra el público presente desde Soriano Montevideo estaba Moni por ahí también torre HD1 brillante entonces lo interesante es que hace un rato la torre no estaba y ahora sí está desapareció y vino la otra torre o sea que observen esta imagen que voy a hacer ahora sí voy a voy a una jugada para atrás voy a poner la dama acá voy a recuperar el caballo que estaba acá y así y aquí estaba la torre de repente Morfi hace desaparecer la torre de H1 que la voy a hacer viajar y volar hasta D7 y este tiene que comer torre por y ahora juega de nuevo el negro pero lo interesante es que puso una torre que estaba inactiva la puso en juego ¿no? perfecto y ahora voy a pintar de verde la cantidad de piezas que son poquitas las mías la de las blancas nosotros estamos jugando de las blancas ganamos nosotros ¿no? el otro que este el duque como era Braun Schweig y el conde de Isoward tienen problemas son cuatro piezas que están jugando y el otro tiene en teoría voy a pintarlas de rojo tiene estas piezas que son malas vienen esta está clavada y este caballo está clavado y las dos que pinté el alfil y la torre de H8 y el de F8 están sin movimiento o sea que son meros espectadores dentro de la cancha entonces estos muchachos están ahí adentro de 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 la cancha pero no están corriendo no vamos a hacer analogía con ningún equipo de fútbol para que nadie se ofenda pero ustedes ya lo vieron están ahí están ahí esperando que a ver si pueden salir a jugar algún día pero no está tan fácil esto este muchacho jugó a dama acá va estos dos muchachos ¿no? el duque y el conde que me resulta mucho más fácil decir así después lo buscan en internet jugó a dama aquí y ahora se va a producir un muy bonito desenlace que hace Morphy utilizando el máximo potencial utilizando absolutamente todas las piezas que tiene ahí en el tablero y ha movido solamente dos peones dos peones centrales la partida va a durar 17 jugadas y él se dedica fundamentalmente a jugar con piezas no mueve peones los que juegan bien al ajedrez mueven piezas los que juegan al ajedrez más o menos mueven peones o sea que si mueven piezas van a acertar más que si van moviendo peones porque los peones no van para atrás entonces ante un error podemos dar marcha atrás con algún movimiento de piezas ¿entendió? muy bien ¿alguien tiene alguna sugerencia para cerrar para rematar esta partida en los próximos 7 minutos que faltan? ajá tengo a Fabricio alfil por torre que mandó Fabricio Fabricio ¿de dónde eres? Rocío alfil por torre el famoso alfil por D7 vamos a decir ahora alfil por torre Fabricio es Juan Lacaz es fantástico Fabricio allá de mis pagos yo soy un poco más allá yo soy de Carmelo pero sos de Colonia que no es poca cosa y me hubiera encantado no sé qué edad tenés vos pero me hubiera encantado que hubieran tenido ajedrez en mi época caballo por alfil hay un caballo por alfil que sugiere o alfil por caballo que debe sugerir este Germán este jugó alfil por torre y este jugó caballo por y me acuerdo que mi hermano Diego me puso esta posición y me dijo juegan las blancas y dan mate en dos jugadas y yo era muy niño tendría que ser yo 25 o 26 años no, no tenía el par de chiquito Fabricio mandó dama B8 Germán de Soriano mandó dama B8 jaque bueno la jugada sí fue dama B8 porque acá hay una imagen que después se pasó a llamar el mate de Morphy es que la torre esta llega a esta casilla entonces si aprecian hice un viaje falso ahí ¿no? pero si aprecian esto la torre está defendida queda amenazando al rey y este rey no tiene posibilidades de jugar a ningún lado a ninguna casilla esta imagen se llama el mate de Morphy entonces este muchacho lo que hace es un sacrificio de desviación de la pieza defensora para poder también se llama sacrificio de atracción en realidad pero es una distracción juega dama jaque distrae el caballo del control de la casilla de 8 y el jugar caballo por juega torre acá haciendo el mate que nosotros decíamos recién yo quiero que ustedes noten esta situación quiero que observen que las blancas terminaron solamente con dos piezas que les utilizaron todas generosamente y cada pieza se sacrificó en aras de un mayor resultado un trabajo perfecto de equipo donde se utilizó todos los elementos que tenemos nosotros en nuestro equipo para llegar a un fin común en cambio encontramos un egoísmo claro de una torre que no quiso participar de un alfil que no quiso participar un caballo que viajó absurdamente desde G8 hacia aquí y fue a visitar al otro caballo que estaba en la otra parte del tablero y quedó una castiga original y el rey que no se movió y cuando nosotros decimos que el rey hay que protegerlo uno de los motivos de la protección es que uno trae más piezas al juego obviamente que el rey enrocado también tiene sus problemas ¿no? amigos el día de hoy estuvimos trabajando la clase la he estado grabando y ojalá la pueda subir yo creo que sí que no va a haber inconveniente vamos a cerrar la clase por el día de hoy mañana a las 18.30 muy probablemente vaya a estar yo si no está Esteban voy a estar yo para trabajar un poco en el enseñando enseñar y al inicio de las clases vamos a trabajarlas entre Esteban Jaureguiza que es una eminencia en relación al tema y es el vicepresidente de la Federación Uruguaya ajedrez ajedrez y es un renombrado pedagogo en relación al ajedrez yo voy a trabajar en un principio muchos temas pero también es cierto que en algún momento del año le vamos a pasar la posta a otros maestros nacionales para que también brinden su opinión porque malo es escuchar una sola campana pero bueno los invito a mañana a las 18.30 y también a las 19 horas a las 19 horas vamos a tratar algún tema de finales vamos a empezar en el mundo de los finales para seguir regando el bambú del ajedrez que si quieren una semana tener resultados y ser campeones triunfen ajedrez en dos semanas como dicen en algunos libros no lo van a conseguir si pretenden triunfar en ajedrez en un año tampoco lo van a conseguir si quieren disfrutar y ser felices y maravillarse con las ideas las jugadas y la belleza de este juego entonces ya mismo lo pueden empezar a hacer les quiero decir que esto ha sido todo por hoy agradezco su atención los espero el día de mañana a las 18.30 si no está Esteban que probablemente voy a estar yo también los invito a pasar a la sala de ajedrez a jugar algunas partidas con los chicos que ahora están conectados pueden arreglar hablar entre ustedes para jugar ahí le quiero agradecer a la red UCD Antel el apoyo para brindar estas clases también el bienestar universitario al portal de Lodela saludos a todos chau iglesias saludos para Fabricio a Jean Juan Lacasse y cualquier cosa ustedes me escriben correo electrónico es el de secretaria arroba jugajedrez.org a Germán le gustó la clase muy entretenida y mañana le vendré con algún otro cuento la clase va a estar grabada en el portal UCI voy a escribir así www.uci.org.uy también también si no pueden escribir en la secretaria arroba fuajedrez punto com no punto punto com no punto org ahí está hermoso este perfecto nos estamos viendo mañana si os quiere muchas gracias por haber estado allí un abrazo para todos chau chau chau